Con el propósito de enfrentar la época seca en el país desde los diferentes sectores productivos y ante el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional para este año, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, se unieron con el objetivo de prever acciones que permitan garantizar el suministro de agua potable y el abastecimiento al sector agropecuario, con el fin de dinamizar el desarrollo del proceso productivo y proteger la salud de las personas. La estación lluviosa del año 2022, a pesar de que fue muy fuerte en la vertiente del Pacífico Sur, no fue así en otros sectores. Pero realmente ya tenemos bien avanzada la estación seca, solo nos queda marzo y abril que es un mes de transición, entonces yo creo que el superávit que hubo en el Pacífico contribuyó mucho a la recarga hídrica, a pesar de que el Caribe venía con ese déficit tan fuerte, el superávit que tuvimos en el Pacífico realmente contribuyó a esa recarga en el recurso hídrico, pero sí tenemos que recordar que ya solo nos queda marzo de estación seca y abril un mes de transición cuando comienzan ya las lluvias a generar. En la Comisión Nacional de Emergencias se hizo referencia a los proyectos de gran impacto que se desarrollaron el año pasado, como fue la adquisición de materiales para realizar mejoras en un total de 33 acueductos de asadas, entre ellos de los cantones de Osa, Golfito, Buenos Aires y Cotobrús. También tenemos un apoyo para 33 asadas, especialmente en Osa, Golfito, Buenos Aires, Cotobrús, Liberia o Hancha, que hemos venido apoyando en la compra de materiales para este tipo de asadas, ya este tipo de obras se refiere a la compra, por ejemplo, de cemento gris, de tanques de agua, de arena, de tubos, etc. Este proyecto tiene un 95% de avance y representa una inversión de 724 millones de colones. Sobre el tema del abastecimiento de agua potable en el caso de Pérez Celedón, por ahora la institución no aplicará ningún plan. Quiero comentarles cómo afecta la época seca el abastecimiento de agua a la población. Primero, obviamente las personas consumen más agua por las altas temperaturas. Las fuentes hídricas de donde se toma el recurso para potabilizarlo, como los ríos, los pozos y las nacientes, disminuyen su producción por la falta de lluvia. Y con este tema, la sequía en el Ministerio de Agricultura y Ganadería buscan apoyar a los productores. Igualmente hemos impulsado el tema de cosechas de lluvia, tanto los reservorios como los estanques a nivel de las fincas de los diferentes productores, en las diferentes zonas, para que ellos no sólo puedan tener producción constante durante los periodos donde tenemos suficiente agua, sino también donde tenemos limitación y poder seguir sosteniendo la producción a nivel nacional. Igualmente, dentro del Instituto de Investigación, pues hemos estado trabajando con el tema de semillas mucho más resilientes al cambio climático, que le permita precisamente tener cultivos mucho mejor preparados para estos cambios drásticos que estamos teniendo con el clima. Durante la conferencia consultamos sobre el avance del proyecto del acueducto en la planta de Miraflores, que muchas personas se ven afectadas con el servicio debido a que aún no entra en funcionamiento, sobre todo en esta época seca. Y también sobre la afectación que podrían tener productores, por ejemplo, de granos. Pero no recibimos la respuesta.